Esto es el sonido de, claramente, del éxito, papi Muy pero que muy buenas a todos, chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito Y hoy estamos aquí en la reacción de C.R.O. con Zaramay, Baby Drip Son las 12 de la noche, españolas, fuertemente ayer en Argentina son las 8, por ahí, o las 7 Y yo, sinceramente, mañana tengo universidad Mi primer día de universidad, como la queráis llamar en donde sea Empieza fuertemente y tengo el culo muy apretado Así que nada, chavales, un like es desearme suerte para que todo me vaya bien en esta etapa tan dura Porque supongo que será bastante dura Y nada, chavales, que os suscribáis ya, es que literalmente me abrazáis, ¿vale? Una suscripción ahora mismo, un abrazo Así que nada, chavales, como no, espero que os mole el videito Me callo 4 meses y nada, dentro vídeo Bueno, pues vamos allá, señores 0, 1, 2, 3, vámonos Está a menos 4 de calidad, pero supongo que la acabará de subir, ¿vale? En plan, acabará de subir el vídeo y es en plan, what the fuck Eh, 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 eh Eh, que se hace daño, por favor Vamos a retroceder un poquito porque quiero ver cómo se puede llegar a hacer daño, ¿vale? Perdonadme, un momentito Increíble Eh, que se hace daño, chavales, por favor Vale La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Oh, oh, letra de C. Riu La vivieta que gotea Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Y a mí nadie que nos vea La vivieta que gotea Más lo canso de baby Siempre me vuelve a llamar, sabe que le doy pelea Toma, 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 toma Y hasta que arde, tan tarde Se viene sola para romper en todas partes Que yo te quiero, baby, pero con mamantes Ya, tío, tiene un flow muy puñetero, tío Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo Este flow de C. R. O Está muy hijueputa, papi Tiene un booty gigante Toma Esa, eh Callo, o sea, calla bocas Calla bocas, C. R. O, de verdad Pensaba que iba a tirar con el mismo flow Y digo, bueno, a lo mejor luego Se queda un poquito esto que dice en monótono Pero no, lo cambia con las pastillas de colores Traga, hijo, traga Toma Bueno, bueno Se duchan Se termina mojada Ya sabéis que muchas veces Esto, chavales, lo tenéis que pensar desde otro ámbito ¿Vale? Pues si lo pensáis siempre desde el mismo ámbito Estáis muy mal De verdad, chavales Buscaros una muñeca Que la llamaréis Rebeca Es que vaya calor Estoy que agoteo Dame un poquito, ¿no? Por fa ¿Sabéis lo que me está sonando esto, chavales? Me está sonando a que Zaramay va a tener una cosa Que va a ser Totalmente contrario a lo que estamos escuchando ahora O se va a entrar con un flow Que va a cambiar totalmente el tipo de Cosas que estamos escuchando ¿Vale? Va a entrar con algo más maleanteoso Por así decirlo Cambio de base Hecho, según mi mente ahora mismo lo está pensando Para Zaramay ¿Vale? O sea, debería ser un cambio de base ahora mismo Para Zaramay O sea, debería ser un cambio de base ahora mismo lo está pasando Vale Que feo eso de que Zaramay diga Oye, bájate A ver si se te revienta Luego le tienes que comprar uno Zaramay Y sé bueno, ¿eh? ¿Cómo mueven los deditos, tío? Tiene el toque ¿Habéis visto cómo mueven los deditos En las dos últimas tomas? ¿Eh? Sí ¿Eh? Fahrenheit Oh 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 Hostia tío Hubiera quedado el ran tan tan O bam 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 ran tan tan Pero es muy típico y ya sabéis que Saramay Es hacer cosas totalmente contrarias a lo típico O sea que es guay por eso tío ¿Eh? ¿Oíste? Se está haciendo daño de verdad Vamos a llamarla Adolfina Adolfina porfa, párate ¿Vale? Yo sé que te ah Pero tranquila ¿Vale? Déjate de un poquito ah Y párate ¿Vale? Yo sé que esto ahora mismo puede estar dando mucho asco Pero es que Adolfina está sufriendo Así que Adolfina mucha fuerza para ti Muy guapa O sea cuando digo que algo está guapo esto es muy guapo O sea sinceramente muy guapo Muy guapo tío Además que el beat es espectacular como acompaña tío Muy pero que muy guapo o sea Chapo nene Espero que como no os haya molado este videito Ya sabéis que cualquier like, cualquier suscripción al canal se agradece muchísimo Y nada chavales Nos vemos en un próximo video Chao